Tribuna Deportes presenta Ráfagas Mundialistas Grupo H, Bélgica, ganó el Grupo 1 de Europa. En Brasil, disputará su Mundial número 12 al que vuelve tras dos ausencias. En las eliminatorias ganó seis partidos, empató cuatro y no perdió. Marcó 18 goles y recibió cuatro. Su máximo goleador de la etapa clasificatoria fue Kevin De Bruyne, con cuatro tantos. Argelia, ganó el Grupo H de África y luego superó a Burkina Faso. En Brasil, disputará su cuarta Copa del Mundo, segunda consecutiva. En las eliminatorias ganó seis, no empató y perdió dos. Marcó 16 goles y recibió siete. Su máximo goleador en la clasificación fue Islam Silimani, con cinco tantos. Rusia, ganó el Grupo 6 de Europa. En Brasil, disputará su décimo Mundial, teniendo en cuenta los jugadores por Ursz. En las eliminatorias ganó siete partidos, empató uno y perdió dos. Marcó 20 goles y recibió cinco. Su máximo goleador en la etapa clasificatoria fue Alexander Kokorin, con cuatro tantos. Corea del Sur, terminó segundo en el Grupo A de Asia. En Brasil, disputará su octavo Mundial consecutivo y el noveno de su historia. En las eliminatorias ganó ocho partidos, empató tres y perdió tres. Marcó 27 goles y recibió once. Su máximo goleador en la etapa clasificatoria fue Park Choo Jong, con seis tantos. Tribuna Deportes presentó Ráfagas Mundialistas Ráfagas Mundialistas Ráfagas Mundialistas